Música A mi me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes hoy y que todos ustedes estén con nosotros en esta tarde tan linda yo soy María Costa para los que no me conocen y les doy la bienvenida a nuestro programa anual este programa es para honrar a nuestra educadora del año y también es para nosotros poder otorgar la beca en honor al doctor Gastón Fernández de la Torrientes que fue un miembro fundador de NACAE y les doy la bienvenida y me da mucho gusto tenerlos a todos aquí con ustedes esta mañana y lo que más gusto me da es poder hablar en español porque me paso la semana hablando en inglés pero me encanta el español como siempre me gusta siempre compartir con todos mis colegas en español y poder usar esa lengua que tanto amo entonces ahora les voy a presentar al padre Pedro Cartaya que es padre jesuita del colegio Belén que nos va a dar una bendición antes de comenzar este lindo evento gracias buenas tardes a todos y a todas para mí es un privilegio tener esta ocasión esta invocación impromptu invocation yo voy a una reunión de mis compañeros de Belén del año centenario en que nos graduamos el año 54 así que hoy nos reunimos pero tener una invocación a profesores y profesoras tan ilustres como ustedes es siempre un honor yo acabo de llegar me piden una invocación que con muchísimo gusto y placer les doy quiero pedirle al señor ante un público tan distinguido no son ustedes así de gente normal sino gente que realmente son instrumentos de un Dios que le ha pedido, le ha llamado para transmitir su educación y para que sean ustedes los que transmitan a otros lo mucho que Dios les ha dado que el talento que Dios les ha puesto en sus personalidades sean siempre un emblema de entrega, de generosidad, de servicio tanto a la gloria de Dios como para bien del progreso de la ciencia y de la humanidad le pido al señor que los bendiga a todos ustedes y que sean de ahora en adelante ustedes los instrumentos de un Dios que les dio tanto para que los demás reciban ese pan de la enseñanza y de la educación les pido con un padre nuestro que lo sepan español o inglés o promeno en silencio que les bendiga a todos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos en nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y perdón del mal amén la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo que sean sobre ustedes y permanezca para siempre así sea amén muchísimas gracias por la vida aplausos aplausos Gracias.